Pajaritos a bailar. Blancos, naranjas, amarillos, más de 800 pájaros domésticos pueden contemplarse estos días en la cuarta edición de la exposición ornitológica Ciudad de Zaragoza. Aquí pueden encontrar el canario, exóticos como el diamante de gul, diamante mandarín, cardenarito de Venezuela y algo de fauna autóctona. Y de todos, ¿cuál es el ejemplar más especial? Hay pájaros que pueden llegar a 400 euros y son un cardenalito, un Isabela, doble dilución. Imagino que 840 pájaros juntos requerirán una serie de cuidados. Todos los días se repasa agua, se repasa comida y se mira a ver si el pájaro está mal, está bien. Hay un veterinario también que todos los días pasa. Una duda, ¿y el canario como tal? ¿Cuál es su color original? El canario viene, aunque veamos un canario blanco por aquí o canario rojo, todo canario sale del canario autóctono, que es el canario principalmente que está en las filas de Madeira y las filas canarias. De este canario verde sale todo lo demás. Es una ave que está totalmente protegida hoy día, hace ya muchos años, que no se puede coger, que no se puede tener, ni criar en cautividad tampoco. Entonces ahora ya lo único que hay son los que había de antaño, o sea, de hace ya años, que se han ido modificando genéticamente. Hay mucha genética, ¿vale? De los padres que se la aportan, pero luego también, muy principalmente, es la comida que tú le das. Según lo que tú quieras sacar, tienes que empezar a darle un colorante u otro, unas cantidades u otras. ¿Y estos canarios de aquí podrían vivir en libertad, como los canarios autóctonos? O sea, el canario, como sí, es un ave doméstica que por sí solo y en libertad no puede vivir. O sea, es un pájaro, digamos, que duraría en la calle 24 horas. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo un concurso ornitológico? ¿Qué se valora? Pasan por una selección, hay unos jueces, que son los que le dan las puntuaciones dependiendo del estándar que ellos tienen. O sea, hay un estándar, digamos, del canario blanco, por ejemplo. El canario blanco no puede tener absolutamente ni una pizca de negro, ni en uña, ni en carne, ni en pluma, ni nada. Entonces, depende de la talla, de la forma y del plumaje que tiene, pues tiene una puntuación o tiene otra. Lo mismo con otros colores. Cada color y cada gama tiene su estándar.